Y en otros temas vinculados con el asalto que ocurrió esta semana en Plaza Jacarandas en Irapuato donde se robaron recursos de la Tesorería Municipal derivados del cobro del impuesto predial. El gobernador Miguel Márquez aseguró que reforzaron la seguridad en Irapuato. Fueron 200 mil pesos los que se robaron del predial, pero lo más lamentable es que murió un policía. Además, un presunto asaltante también perdió la vida. Miguel Márquez dice que se requiere más trabajo de inteligencia policíaca. También dice que la estrategia de seguridad en Irapuato ha funcionado y está convencido de que el alcalde Ricardo Ortiz conoce su oficio. Dijo también que le tienen confianza, le da un espaldarazo a Márquez a Ortiz. A preguntársele si hacía falta ser limpia al interior de la corporación de policía, dijo Miguel Márquez que están trabajando fuerte. Escuche usted. Estaremos reforzando el tema de seguridad y sobre todo lo que ya hemos dedicado es un tema de mayor inteligencia. Yo espero que vaya a haber muchos mejores resultados. Yo confío en Ricardo. Ricardo es una persona que sabe actuar y trabajar sobre estos temas. Y yo espero ver cada día mejores las situaciones. ¿La estrategia de seguridad del alcalde no va a estar funcionando? Sí, sí, yo soy un convencido que Ricardo es una persona que conoce su oficio, su trabajo, es ser alcalde y sobre todo el tema de seguridad. Es alguien que tengo toda la confianza. Pero él viene a un elemento sin el equipo necesario en el chaleco antibalco para tratar de... Sí, los desconozco, pero yo sí le puedo decir, yo confío en el alcalde, en su trabajo que está desarrollando. Robert, ¿y qué opinión le merece que hay policías auxiliares, inmiscuidos, detenidos, de hecho el día de hoy? Por eso insisto, es un tema de inteligencia, que irá más allá no resulta. ¿Hace falta limpiar bien la corporación? Ahí se estará trabajando fuerte en ello. Gracias. Gracias.